a los pies del maestro escuchas la llamada ahora bien cómo invocarán a aquel en quien no han creído cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y quién predicará sin ser enviado así está escrito qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas romanos 10 14 y 15 entonces quién debe predicar todo el que pueda predicar debe hacerlo el don de la predicación es la responsabilidad de predicar hay muchas personas que debieran predicar el evangelio pero que no lo hacen para esta obra no se requiere un alto grado de dones no dice cómo oirán sin un doctor en divinidad no dice cómo oirán sin un predicador popular hay querido algunos de nosotros estuviéramos perdidos y la salvación dependiera de escuchar a un hombre de grandes habilidades yo aprendí mi teología de la cual nunca me he desviado de una anciana que era la cocinera en la casa donde yo era un mujer ella podía hablar sobre las cosas profundas de dios y mientras yo me sentaba y escuchaba lo que como una cristiana madura tenía que decir sobre lo que el señor había hecho por ella aprendí más de su enseñanza que de nadie que haya conocido desde entonces no es necesario tener instrucción universitaria para ser capaz de hablar de cristo algunos de los mejores trabajadores de esta iglesia tienen muy poca educación pero traen muchos a cristo